Hace ya varios años que Humberto Maturana puso la objetividad entre paréntesis cuando se trata de procesos de diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, nosotras, nosotres, no podemos ser completamente objetivos a la hora de estar observando, de estar entablando una conversación con otra persona, porque también somos personas y también recibimos el impacto de nuestras propias emociones o el impacto de las historias que estamos recibiendo. Esto no quiere decir que tenemos que perdernos en la historia de la otra persona o que tenemos que simpatizar con la historia de la otra persona, pero sí tenemos que ser muy claros y muy claras de que no podemos quedarnos fuera de la conversación. La conversación nos está entregando cosas, nos está despertando sensaciones y nos está haciendo repensar muchas veces incluso cosas personales. Aprender a diferenciar lo que es de la otra persona y de lo que es de nosotros, lo que es de nosotras, creo que eso es la parte más importante. No se trata de negar que las historias de las personas con las que mediamos, facilitamos o hacemos psicoterapia nos tocan, se trata de saber en dónde nos tocan y de que posiblemente nos estén indicando áreas de oportunidad en nosotros mismos, en nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.